Las imágenes no dejan lugar a dudas. El tren tomó esa curva a una velocidad mucho más alta que la indicada en la curva, superior a los 150 km por hora, en un lugar indicado para 80. El porqué de esa velocidad excesiva tendrá que determinarlo las investigaciones que están en marcha para aclarar los motivos del siniestro. Por un lado la judicial. El maquinista se encuentra en un hospital de Santiago custodiado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, tras una petición expresa del juez que investiga el accidente ferroviario. La caja negra del tren lleva horas localizada y está a disposición del juez. Y custodiada por la Policía Judicial. Asimismo el juez ha pedido que se aseguren todos los vídeos y audios que puedan existir del accidente y que puedan ser empleados en la investigación. Por otro lado hay una investigación puesta en marcha por la Comisión de Investigación de Accidentes que depende del Ministerio de Fomento. Y los técnicos trabajaron también hoy durante toda la jornada en el lugar del siniestro. Francisco José Garzón Amo, el conductor del tren de 52 años de edad, declarará ante la Policía Judicial como imputado a petición del juez. Llevaba más de un año operando la misma línea y se subió al tren accidentado en Ourense para darle el relevo a su compañero. El conductor del tren es natural de Monforte de Lemos y residente en Acoruña.